Hay un fuego llen que a todos une, políticos hebreos hindúes. Dado que rebota, gira y cae, quien sabe que cada saldrá. Es siempre una frase, queda clara, que luego hay que vivirla bien. Porque amar aquí se aprende, amar aquí se aprende. Y a mí se dará a ser pronto como Jesús. Y tira el daro, oh, oh, y tira el daro del amor. Y tira el daro, oh, oh, no sabe debo ir a girando que frase saldrá. Y tira el daro, oh, 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 oh. Y tira el daro, oh, 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 ja, no sabe debo ir a girando que frase saldrá. Y mira que estás grito, amo a todos, también hábile que no me va. Y no pienso que me gustó, no me gusta, es todo un juego de Jesús. La otra cara dice amar el primero, saben en qué palabra está Y yo me acerco enseguida, me acerco enseguida Y así llegar a ser pronto como Jesús Y tira el dado, oh, oh, y tira el dado del amor Y tira al lado, oh, oh, que sabe luego ya girando qué frase saldrá El dado dice amo a Jesús en el otro, también cuando en casa estoy Jesús es mi amigo, es mi hermana, el inmigrante es Jesús Aquí dítenme a uno con el otro, por tanto si lo trataré Como si él fuera lo mismo, él fuera lo mismo Y así llegar a ser pronto como Jesús Y tira el dado, oh, oh, y tira el dado del amor Y tira el dado, oh, oh, que sabe luego ya girando qué frase saldrá Y tira el dado, oh, oh, y tira el dado del amor Y tira el dado, oh, 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 que sabe luego ya girando qué frase saldrá Y tira el dado, oh, 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 y tira el dado del amor Y tira...